Plaza Dorada, la plaza comercial sin límites. Glow Nails Bar, Isla 7. En Glow Nails Bar nos especializamos en tus manos y pies, brindándote los servicios de manicure, pedicure, uñas acrílicas con o sin diseño, aplicación y diseño de Gelish. Glow Nails Bar, siempre con las mejores técnicas y el mejor servicio.